Muy bien, esto es... ¡Yo me estoy! Mira, mira, esto es Ariel, hablando como palomo, o mejor dicho, Ariel traduciendo palomas... XD Viendo en vergas Parte 1, Jonathan, el palomo, bien vergas Ah mira picha culera, mira mira mira, este picha brazo, está be comodo Si si, a picha a la culera, me está picando P-No no, picho yo tambien Pinch oyo tambien, no 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 P- epic a la culera Me está picando Me está picando de nuevo, cabron Ay, si, si Ya no me pica de nuevo, ya no me pica, cabrón Ay, ay... Qué es eso, qué es eso Ay, e, e ¿Qué es eso, mkkk ¿Que es eso? ¡Que es eso?! ¿Qué es eso? Esto es lo que vi, esto es lo que vi debajo ¿Qué, qué, qué es eso? A ver, a ver, a ver, me bajo de aquí Eh, pichama Bájame, bájame, que no me gusta tu... ¡Qué estúpida, mi pelo, idiota! Eh, pichama de mierda, piche, piche culera No, 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 no me muevas el brazo Que me asusté ¿Qué, qué, qué, qué es eso? ¿Qué, qué, qué es eso? Eh, no, 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 no sé qué es eso Y esa piche mala culera Eh, y esta suerte de comida o qué? Ah, piche a la culera me está picando de nuevo No, 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 no me piques piche a la culera A ver, a ver, a ver A ver, a ver, quemado, quemado, quemado ¿Qué, qué, qué es eso puto PC? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene arriba? Ah, la verdad ya no me gusta este piche brazo Ya está bien piche cómodo A ver, a ver, a ver ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Y esto es comida o qué? ¿Dónde estoy es comida? ¿Todo es comida? ¿Todo es comida? ¿Todo es qué? ¿Qué, qué, qué es eso de arriba? Ah, piche culero, me está piccando la ala de nuevo Ay, pero me malepito ¿Qué, qué, qué es eso? Ay, Dios mío, me está picando mucho Me está picando mucho, cabrón Ay, 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 ay ¡Piche culero! Me está picando mucho, ama Por favor ¿Qué, qué, qué, qué es eso? ¿Qué, qué, qué es esa puta voz? ¿Qué, qué, 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 qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No, 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 no Esta parece, parece, parece el olor de mi puto ex Pero ya me vale pita Puta todo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa puta voz? ¿Qué es esa puta voz hermano? ¿Qué es esa puta voz que está intentando fingirse yo? Pero no ¿Qué mierda es eso? No, 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 imposible Además no sé para qué mierda Porque digo que estoy escuchando eso No tengo putos oídos Los tengo en el cuello O los tengo cubiertos con mi pelo Pero no ¡Pelo! ¡Pero! ¡Ángel! ¿Qué es el pelo? ¡Es la meca de la irreverencia! ¡Loma! ¡Soy la pinche voz de la puta paloma! No encuentro fallas en su lógica ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, pinche! ¡Pinche curia me está picando la ala de nuevo! ¡Me está picando la ala de nuevo! ¡Ay, espero que esta mierda no termina para YouTube, cabrón! ¡No! ¡No!